En respuesta a los gremios de transporte, de carga y taxistas del país, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, descartó que vayan a darse nuevos aumentos en el precio del diésel por lo menos hasta el mes de junio y que en ese momento serán las evaluaciones respectivas. El compromiso del presidente de la República con el gremio ha sido que no vamos a subir hasta junio de este año y en este momento se evaluará. Nadie dice que entonces significa que vaya a subir, eso no es lo que estamos diciendo, sino que las decisiones las vamos tomando en la medida en que vamos haciendo un análisis de contexto. La funcionaria explicó que el ajuste del precio del diésel solo corresponde al IPC, que equivale a 65 pesos, a diferencia de la gasolina, que se aumentó en 400 pesos. El ajuste del diésel es un ajuste que solamente corresponde al IPC, que es un total de 65 pesos, o sea, es un ajuste de inflación, no es realmente una recuperación a través del incremento del precio del combustible. Sí incrementó en 400 pesos el precio de la gasolina. Ese sí es la diferencia que hay que tener en cuenta porque nosotros, desde el gobierno nacional, tenemos muy claro que no vamos a subir a incrementar el precio del diésel porque eso generaría un impacto sobre la canasta familiar que vamos a evitar. Ante las protestas que anunciaron los taxistas, la funcionaria señaló que el gremio se reunió directamente con el presidente y que el mandatario les advirtió que ese aumento es necesario y se iba a dar, pero se compensaría con la rebaja del SOAT. En esa conversación que tuvieron el presidente con el gremio de los taxistas, el acuerdo fue que bajando en un 50% el SOAT se iba a compensar esta subida que ya se había programado. Sin embargo, en este momento los taxistas están hablando de esa movilización. Esperaremos a ver cómo se manifiesta también tanto el gremio de los taxistas como el ministro de Transporte. Sobre la investigación por el incendio que se registró en la zona industrial de Barranquilla, la ministra señaló que los bomberos aún no han podido establecer la causa de la conflagración y que su cartera adelantó una investigación para determinar por qué la póliza no estaba cargada en el sistema al momento de la emergencia. Las razones por las cuales no estaban cargadas ya les solicitamos a la empresa que por favor explique por qué estaba sucediendo eso. Estamos esperando la respuesta de la empresa. En este momento no la hemos obtenido. Sí decir que, aunque no estuviera cargada en el sistema, llegó al correo electrónico del ministerio la póliza. Entonces, sí hay una póliza que se presume que es veraz, sin embargo, en el sistema no estaba la documentación completa, que es una investigación administrativa que estamos en este momento avanzando. Estos anuncios los hizo en el marco de la inauguración del proyecto de interconexión El Río, unas líneas de transmisión de energías subterráneas que serán las de mayor longitud en este nivel de voltaje en Colombia y con el cual se robustece el sistema de transmisión de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!